Hola, hola, ¿cómo están? Todos soy Inara Japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ahora vamos a conocer la oficina de Google de El Salvador para mi primera vez. No sabemos si puedo entrar, creo que no, no sé, no sé, es como una entrada libre o no sé qué pasó, pero ya vamos a ver, vamos. Entonces aquí estamos en el UPA con la mamá salvadora y papá salvadora. No sabes ver en el nip, ¿y por qué anda muy elegante papá? Porque vamos a la fiesta. Ah, fiesta, tenemos que ser elegante. Ya no soy elegante, Tania. ¿Cómo no? Anda muy elegante. Sí, anda muy elegante. Vale, entonces ahora vamos para oficina de Google y no sé si ustedes ya habían visto el video, yo he graduado en India, vangaloo en India. Yo intenté para estar en el edificio de Google en India, pero nadie me dejaron. ¿No permitían? No, que yo tengo que tener alguien que me invita. Y andaba buscando en la calle que si alguien quiere invitarme, que soy un turista, y pasaba hora, una hora preguntando a la gente, ¿usted trabaja para Google? ¿usted trabaja para Google? Sí, y conseguía alguien que me invita para su oficina, sí, pero no era Google. Este es un video, otro video. Ahí no sé si permiten que entre, porque en realidad no lo sé. Sí, pero en realidad, mira, yo trabajo haciendo videos. ¿Cuánto nombre? Sí, y YouTube es Google. Sí. ¿Google no es Google? Voy a decir, por favor, mira que amo YouTube. Sí, llevo dos años haciendo, dos, tres años haciendo videos y amo YouTube. Tal vez te voy a decir como que, por favor, vale la pena preguntarme, siento. Sí, pienso que no perdemos nada con preguntar y a ver qué nos van a decir. Sí, creo que el 99% no, pero ya vamos a ver si ellos van a decir que sí. Sí, porque si no, tal vez andamos como, que, circulando. Al menos vamos a ir afuera, si no permiten, al menos vamos a ver de fuera. Sí, pero es de verdad es increíble que hay oficina de Google en El Salvador. Que mi país hay oficina de Google. Google es una empresa lo más importante del mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí. Cuando yo he visto esta noticia en Instagram, yo pensaba tal vez es una mentira. Porque a veces a mí salen muchas noticias falsas, curiadas con artificial inteligencia. Sí, entonces yo pensaba es una mentira. Sí, pero sí, de verdad hay oficina de Google. Estoy muy, muy emocionada para conocer esta oficina. Sí, ya estamos llegando. Funeraria, María Lucía. Funeraria. 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 Era una funeraria esa. Funeraria es cuando la gente muere. Es un lugar donde se vela a su pariente que murió. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Es un edificio bonito. Sí, es un edificio muy bonito. Es un edificio. ¿Sí? Sí. Que tráfico más pesado. Sí. Estamos tomando uva porque tal vez no podemos encontrar parqueos. Y mira. Uva no necesitamos parqueos. Un chip para andar en fiesta en El Salvador. Ya llevamos muchas semanas en San Salvador. No es muchas semanas. En total como dos semanas o algo. Es mi primera vez estar en San Salvador tan largo tiempo. Y estoy encantando. ¿Sí? Ah, sí. No es mi primera vez en San Salvador. Pero siempre yo andaba como un día, dos días. Nunca como que dos semanas. Sí. Me gusta mucho. ¿Sí? Que hay todo. Y también, si se puede. San Salvador está. Visitar. Ah, sí. Después de un año. Ah, que hay. Hay algún cambio. ¿Qué? Porque después de un año yo estoy viendo de El Salvador del Mundo. Ok. Sí, me gusta San Salvador. Que tan conveniente para llegar al puerto. Que donde me voy muy felicitamente. ¡Ay! Hay agua. Esta agua no estaba antes. Fuente. 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 Esto. Gracias. Voy a abrir. No. Ok. Ahora está como que hay una parque chiquita. Y también agua. Fuente. Sí. Y también San Salvador es conveniente para llegar a la praia. Por ejemplo, la costa del sol. No es tan lejos. Sí. Me gusta San Salvador. Ay, qué bueno. Nos alegra que le guste. Sí. Por favor, no sé si se sienten malo si ustedes son de Santa Ana o otros lugares. Me gusta otros lugares también. Sí. Pero ahorita estoy frijándome de que San Salvador cae muy bien también. La única cosa que no me gusta es que si llueve, después de 4, 5, 6, va a llover. Va a llover. Pero está bien. Después de llueve, vamos a estar tranquilitas en la casa. O no sé, vamos a andar en agua. Estoy diciendo porque sí, va a llover muy, 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 ahora, ahorita va a llover. Y también estoy fijando de que hay muchos centros comerciales en San Salvador. Sí, hay varios. Sí, el metro centro y la Gran Viva. Sí. ¿Qué más hay más? Metro centro, la Villa, Plaza. Está cerca también, este, centro comercial, las terrazas, este, quiero ver, Juan, en el centro, en el centro, en el centro está galería, está el mercado Ula, Ula, es que todo está cerca. Sí, Amel, Ula, Ula, también, sí, Ula, Ula. Hay muchas opciones y me gustan. ¿Una una opción de la habitación? Demasiadas opciones para mí. Demasiadas, sí, es demasiadas opciones. Demasiadas opciones. Demasiadas opciones. Por eso es bonito vivir así en el centro. Sí, sí, sí. Porque es como que voy aquí y voy allá, voy allá. Sí, y también tiene muy buen acceso al campo también. Si quieren ir al campo, que geográficamente San Salvador es el mismo medio. Entonces, aquí pueden ir allá. Ah, aquí me gusta la naturaleza también, pero puede ir muy rápido. ¿Qué? Sí, 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 obviamente, sí. Entonces, ¿ustedes sabían que esa tiene un canal? Cada video, ¿no? Este video está fijando su canal abajo en la descripción, si ustedes quieren suscribir al canal. Muchas gracias. Genial, El Salvador. Genial, Genial, El Salvador. Está poniendo abajo en la descripción. Porque ya vamos a, ella va a monetizar. Hospital de El Salvador y allá está diciendo, ah, sí, se dice Google. ¿Cierto? 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 Me hago para acá para que le tome el video de aquí. Pero no puede ir más cerca. Ah, sí, ¿cómo no? Lo que pasa es que ya cerca no se va a ver. Ah. Y aquí sí lo mira bien, que dice Google. Ah, tiene mucho sentido. Muchas gracias. ¿Puedes ver? ¿Mira? Ah, sí. Sacamos foto. Sacamos foto turístico. Ahí puedes abrir, ahí. Sí, sí. Mira, aquí está. Un edificio nuevo y grande. Ah, sí, ustedes están viendo este video y sí tienen unos amigos que trabajan para Google que me escriben en Instagram. Sí, por favor, no tengo ninguna mala intención, solamente quiero comer comida de la cafetería de Google. Sí, nada más voy a robar comida, no más. Y también ella. Espera, yo recuerdo este lugar. Ah, allá hay Comic-Con. Comic-Con. Comic-Con, sí. Sí, es cierto. Y creo que... Sí, hace años yo estuve aquí. Pero Comic-Con, gracias. Deja algo. Deja algo. Ah, sí, todo. Deja todo. Aquí estamos en la oficina. Mira, se dice Google y ya es muy lejos. Pero sí, está listo. Yo he visto, se dice Google. ¿A dónde vamos? No sé. ¿A la feria? No, el edificio de Google. Sí, vamos a intentar para... ¿Qué vamos a pedir para intentar nada? Vamos a hacer. Yo soy una persona que he sobrevivido en muchos países. Y tal vez tenemos... No sé, tal vez no creo que no, pero vamos a ver. Ok. Este es un hotel o algo. Ah, recuerdas. Tiene muchas bebidas alcoholicas. ¿Vinos? Y... ¡Ay, mira! Este es japonés. Este es Asahi Beer. Espera, me voy a demostrar a ustedes. Asahi Beer. ¿Qué es esto? Ok. Ah, otra. Me encanta otra. Porque me siento saludable tomando esta cerveza que tiene menos calorías. Ah, sí, tiene muchas bebidas alcoholicas. ¡Qué interesante! Yo pensaba, yo cuando yo he escuchado la oficina de Google, no sabía que esta oficina de Google está en un centro comercial, incluyendo una tienda de bebidas alcoholicas. Y también un gimnasio. Hay un gimnasio. Muy, muy conveniente. ¿Qué está pasando? Yo no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Me estoy encantando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Gordon 24 Gordo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Papi. Papi, sí. Mami, mami ya se van a tomar. Ajá. Porque ella es buena mujer. Y yo voy a tomar. Yo intento para ser buena mujer. No, es buena mujer. Lo que pasa es que en los videos, ella toma un poquito. No es que toma mucho, sino que solo en los videos toma un poquito. Para mostrarles cada bebida que ella prueba. Sí. Me voy a tomar mucho. Poquito. De verdad que sí, no toman mucho. Estoy muy fuerte para bebida alcohólica. Para hacerme como que tengo que sentir como tres tequilas. Sí, sí. Sí, cerveza. Esto se no va a hacer por allá. Así que estés tranquilitas. Porque yo ando con los papás también. Sí. Yo soy muy fuerte del alcohol. Soy japonesa. Sí. Me estoy encantando. ¿Este es una champán o qué? Este de Alemania tiene 11% de alcohol. Y también oro de 24 horas. Se puede comer, ¿eh? Sí. Sí. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué tal? Vamos a ver. ¡Salud! ¿Me puedo dar la aguacita? ¡Ah! Sí, dame la aquí porque voy a echar esto. ¡Ah, la botella! ¡Gracias! Para la nocheñando. ¿No puede prestarnos un vaso? Porque solo tengo de vidrio. ¿Qué es vidrio? ¿Shop? ¡Lashech! ¡Ah! ¡Está bien esto! Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué no vamos a...? Aquí, por las clases. Sí. ¿No? 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 ¿No probaste? ¿No? 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 Toma la sueta haciendo kanpai con agua. Vale. Está bien fresca porque... Sí, un poquito calora, pero... Está encantado, gracias, también. ¿Otra vez, mami? De esta botellita, vamos a hacer un arreglo floral. ¡Ah! Yo soy muy creativa. ¡Sí! Entonces, voy a hacer un arreglo y lo voy a regalar. Lo voy a donar. ¿A quién? Pues no sé, ya vamos a ver a quién se lo donamos. Ajá. Ajá. Sí, no lo tiramos. Este es un... Un útil. Es muy útil. Muy útil. ¿No? Si, en esta hora no... Hay como sabor. Es que solamente mira muy bonito. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Dónde está el edificio de Google? ¿Tienes amigos que trabajan para Google? ¿Tienes amigos que trabajan para Google? Gracias Ya vamos a ver No sé, vamos a ver Mira, aquí tienen un lugar que venden Hay bolsas que chivos que estoy encantando de verdad ¿Dónde puedo comprar? ¿Qué? ¿Este es como pintura? ¿Se pueden meter muchas cosas? Espérame, espérame, quiero comprar ¿Dónde está una persona que se vende esto? En serio, ¿dónde está? Quiero esto más Que está muy bonito Pero quiero comprar Sí, pero esta es como pintura A mano que me importa mucho Cuando están a mano Porque yo tengo mucho respeto A los artistas En cualquier manera Artista para crear bolsas Artista para pintar Yo tengo mucho respeto Para las cosas a mano Porque los trabajos a mano Hechos con amor No sé, pueden intercambiar Con artificial inteligencia Y robots Este es un arte Y quiero comprar ¿Dónde está personas? Aquí tenemos Spotline, Converse Y otro azul encantado Y ahorita vamos a subir Porque hay una escala Tal vez después Podemos encontrar Alguien Quiere venderme En este bolso Que cuando yo Encontro Alguna cosa Que yo quiero tanto Que ya yo sé Inmediatamente Que yo quiero esto Que me enamore De esta bolsa Rosado O que me gusta mucho de rosado Yo no sabía Estoy en un lugar Muy lujo Que se venden Unos camas Muy lujo Que se pueden Acosar Y dormir Como que No sé Como que Un rey Mira Aquí Tienen Unos ¿Cómo se llama? Furniture Pueden comprar Si Ya Hace cosas Para la casa Que bien Si Y ¿Qué es esto? Alpaca Estamos en Perú Si Sabía que Alpaca Tiene muchas Alpaca Tiene muchas Alpaca De verdad Si Alpaca Tiene muchas Alpaca Si 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 Otra vez Tenemos que Muy Con cuidado Para tocar Como que Yo nunca quiero Estar tan cerca Como así Tengo que hacer un poquito Lejos Y detrás de ellos ¿Ves? Si Si Esta es una tienda De Perú Y que tenemos acá Una tienda De ropa Que Estoy encantando De que Que tantos Colores Tiene Para mí Me gusta mucho De cosas con colores Y muy brillantes Mira Aquí tenemos Conocidos Uniquím De Japón mmmm mira hey este es Nintendo Super Mario que estuvo viendo algunas cosas de mi país en El Salvador si, muy bueno que este edificio yo no estaba esperando alguna cosa como que no sé centro comercial, yo pensaba como una oficina ajá, del google ya, pero es como que un centro comercial y te venden muchas cosas muy lujas esta es la oficina de google mira, se puede ver como se dice google acá que cosa aquí? siiii le gusta verde siiii este es mi favorito ah si, muy bonito esta tienda es tipo vinico, pero un poquito un poquito diferente tipo Miniso pero como se venden diferentes cositas Dinosaur y se parece a Miniso cierto quisiera decirlo un poquito diferente bastante similar bastante parecido que es es Miniso señorita 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 no estoy casada aquí estamos en un último piso y todas las cosas son muy bonitos miran hay muchos restaurantes se pueden comer antes de hacer ejercicio y trabajar en google page miran este lugar es muy lujo tiene piso cuesta 4 dólares esta es salvadoreña y es grande es grande siii esta es muy muy como la que la mayoría toma y la que no creo que nunca he probado es grande es grande como para dos personas para dos personas vale y a mi me encanta en Italia estaba tomando todos los días muy barato en Italia si 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 verdad el mary me gusta mucho este video yo he escuchado como que una persona adicta al alcohol pero que usted tiene que saber que es muy normal que toma alcohol en Japón que no está haciendo lembrarse que me gusta alcohol es muy divertido digo ah si pizza frutti de mare barco avocado burger y eso como tipo gringo cierto si arroz con calamares es tinta montadillo de aguacate y mariscada mariscada tiene bastante mira eh lo gusta si muy muy bonita aguacate si me gusta mucho de representacion eeey pues a mi favorito esta vez me gusta mucho comer ricos y comida salvadoreña en Puerto Rico enserio que cuando estoy en por ejemplo Japón me encanta comida japonesa como quito sea japonesa y yo como que estoy feliz comiendo japon comida japonesa y en Puerto Rico si comida rica pero que no es mi comida nacional pues no soy salvadoreña pero que a mi me encanta piensa que comer ay ay hoy comemos pupusa siiii pupusa queso doroso ay solo piensa en esto ay yo quiero comer ah pero es muy muy barato porque este orden de mimosa por 10 dólares todo lo que se puede tomar de mimosa champiñ y coco de naranja para 10 dólares es muy vale la pena si toma mucho mucho si 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 es muy muy vale la pena ah que paso? paquet fiesta paquet fiesta paquet fiesta ah si es muy vale la pena porque se llevan 3 para 10 dólares se le va a valer la pena este es pupusa ay tengo mucho ganas de esto pero no me gusta el color quiero otro endosada mira pupusa en el salvador eh quiero comprar esto ay este color este color pero en en esta no piensa solo en ese color la ciudadana no quiere en rosada no sé la ciudadana solo en ese color la sacan no hay en rosada si esto estuviera en este color estaba vendido a mi me gusta que hay baño familiar mira si y este es baño para hombres y hay baño para las mujeres es bien normal hay baños que no tienen hombre o mujer por ejemplo en Brasil o en Inglaterra es muy bueno vamos para el edificio de Google si? si vamos donde? si tenemos que buscarlo si si como estamos aquí ya arriba arriba vamos si acá no? arriba que creo que no podemos ah como se cree el salvador son las vacaciones estoy muy confundida entonces oficina para cerrar porque hay vacaciones no no eh? 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 que? ah eso ay si muy bonita claramente no es oficina de Google pero mira mira oficina de Google es esto y mira que tal vez alguien trabaja para Google acá que está acá hola hola soy una turista ando buscando alguien trabaja para Google para? para Google para Google oficina de Google si entonces conocemos a alguien de Google? si no gracias voy a preguntar si mira tadaaa hay una feria también ahorita si ok vale vamos a ver vamos a ver alguien mira como que no se trabaja para Google hola hola soy una turista me llamo Nina alguien trabaja para Google? no 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 alguien si la feria es acá es este se llama asueto hay vacaciones ah ok probablemente no gracias muchas gracias muchas gracias entonces ahorita ellos están en vacaciones para esto no hay trabajadores acá pero pero si vengo otra vez después de si después de vacaciones si voy a decir que soy una turista y quiero comer comida de Google si si eso si ya vamos a hacer si porque ahorita andaba preguntando si alguien trabaja para Google que dijeron? que no trabaja para Google pero vamos a venir ya después de vacaciones si y vamos a entrar si claro que si mira aquí tenemos más lugares para comer entonces el edificio de Google es nuevo y este centro comercial es nuevo? no, no es nuevo no es nuevo el edificio de Google es nuevo no no sabía esto no sabía esto que chido entonces 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 ya sabemos que no podemos entrar en el edificio de Google cuando está en vacaciones entonces estoy muy segura que ya voy a venir muy muy pronto entonces aquí tenemos el video espero que ustedes disfrutan este video y estoy muy alegre de conocer otro centro comercial muy muy bonito en El Salvador muchas gracias por ver este video nos quiero montoncitos y nos vemos prontoncitos entonces usted como se llama? Alec Alec y trabaja para Google? Google no ¿eh? para Google no para Google no ah ok ok y no hay cafetería en Google? en Google no ah solo acá abajo de verdad como entrar jajaja oh de verdad pero tienen que tener una tarjeta de acceso para poder entrar si solo los que trabajan ahí me imagino que ellos adentran de tener su cafetín y todo ah adentro adentro hay ¿no? pero solo es como para la gente de adentro si 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 gracias vamos 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 yo siempre pensaba estoy haciendo una foto ah 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 no ah darte darte oh ya no 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 tú no o ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?